Ahí, ahí acá. Ahí, ahí acá. Ahí, ahí. Yo tengo. Yo tengo. Vamos, vamos. Parada, parada. Dale. Más acá, más acá, vení. Dejale el lugar a Tommy. Dale, 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 dale. Tommy. Dale. Dale nomás, tranquilo. No vas a tirarme. Dile a la puta. No. 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 ¡Mira! ¡Que llevan la concha de su estómago!